10, 5, 4, 3, 2, 1, 90, pronto, izquierda 8, sale, 40, derecha 34, sale, izquierda 64, Tim, sucia, a quedar, derecha 66, buena, sale, izquierda 64, Tim, sale, 30, derecha 8, miría, 60, pronto, derecha 73, miría, 50 con botes, ojo, izquierda 44, se abre a 55, 70, derecha 72, tope, sale, 40, izquierda 73, Tim, sale, derecha 67, se abre a 7, fuera, salir, tope, 100, derecha 7, tope, derecha 7, tope, sumpo, izquierda 9, 40, derecha 9, tope, miría, 60, derecha 97, sale, 30, izquierda 64, Tim, húmeda, miría, 40, izquierda 63, Tim, sale, derecha 78, fuera, derecha 78, fuera, salir, tope, 50, derecha 83, tope, miría, 70, frenando mucho, izquierda 33, se cierra a 2, sucia, derecha 7, quedar, izquierda 33, sucia, miría, 70, derecha 93, se cierra a 8, se cierra a 8, tope, húmeda, miría, 30, derecha 8, quedar, 50, frenando, izquierda 24, sale, derecha 10, fuera, 40, derecha 42, sale, izquierda 73, se cierra a 6, se cierra a 6, sale, 20, derecha 63, fuera, 20, derecha 42, fuera, 40, derecha 65, miría, izquierda 43, sale, 20, derecha 43, sale, izquierda 9, tope, derecha 9, tope, miría, 50, derecha 9, tope, 90, frenando mucho, izquierda 24, fuera, frenando mucho, izquierda 24, fuera, 50, pronto, izquierda 72, quedar, 100, ojo, frenando mucho, derecha 22, pincha, mala, cambiar, 60, izquierda 42, sumpo, izquierda 42, sumpo, derecha 77, miría, 50, izquierda 34, se cierra a 2, sumpo, izquierda 34, se cierra a 2, sumpo, derecha 8, tope, fuera, 70, derecha 54, poco, tin, quedar, 80, pronto, izquierda 73, tin, con fe, sale, derecha 98, sale, izquierda 62, izquierda 62, se abre a 84, y se cierra a 6, tin, se cierra a 6, tin, sale, derecha 99, fuera, 50, ojo, pronto, derecha 6, pecs, contra, izquierda 7, tope, fuera, 90, frenando, izquierda 72, sale, derecha 37, cambiar, izquierda 32, sale, derecha 37, cambiar, 80, pronto, izquierda 56, tin, sale, 30, derecha 76, se cierra a 6, se cierra a 6, 50, izquierda 9, miría, 30, pronto, izquierda 6, tin, quedar, 40, pronto, derecha 52, sumpo, izquierda 8, tope, 30, derecha 10, fuera, 60, ojo, cambio de ritmo, derecha 52, pincha, sale, izquierda 72, tope, sale, 50, derecha 9, sale, 50, frenando mucho, izquierda 44, pincha midi, empieza lo húmedo, 30, derecha 53, tin, aguantar, ojo, derecha 44, pincha midi, ojo, izquierda 44, tin, sucia, 60, derecha 44, cambiar, 70, izquierda 65, se cierra a 5, sale, izquierda 65, se cierra a 5, sale, derecha 43, se abre a 53, sale, pronto, izquierda 62, se abre a 95, pincha, y se cierra a 83, sale, pronto, derecha 9, tope, sale, 30, izquierda 9, fuera, 100, ojo, frenando, izquierda 72, mala, sumpo, derecha 8, tope, 70, vistos, derecha 72, midi, 30, pronto, izquierda 62, pocotín, salir tope, 100, meta, izquierda, izquierda 9, 100, izquierda 85,